¡Suscríbete! Como ella y él, pero del año 2002, en la localidad de San Martín, bajo el signo de Sagitario, como ella, fue una sorpresa enorme la llegada de Cami, la primer bebé en la familia, muy esperada por todos, dormilona, especialmente en la cama de mamá y papá. Siempre simpática, dulce y charlatana. De chiquita, le gustaba bailar y cantar todo el día canciones de las divinas y los populares. Siempre buena compañera y excelente alumna. Le encantaba ir al colegio, no faltaba nunca y ella era feliz porque estaba con sus amigas. Cami es muy responsable con sus cosas y tareas. Le pone mucha pasión a todo lo que hace. Es muy amiguera, pero a veces un poco mandona. Le gusta comer de todo, menos lentejas. Le encanta el handball. Y leer novelas dramáticas y románticas. ¡Ama Netflix! ¿Y un secretito? A Cami le gusta dormir, dormir y dormir. Odia peinarse. Levantarse temprano y ordenar su pieza. No le gusta para nada andar en bici. Y tampoco los viajes largos en auto. Hace tiempo tocaba el órgano, pero lo cambió por la danza. Joby que comparte con su mamá. Las hace re con pinches arriba del escenario. También adora sus clases de free dance con su profe preferida. Y obvio, con las lucianitas. Es hija de ellos. Su mamá es Karina. Que no es esta, ni tampoco esta, sino ella. Y Javier es su papá. Que no es este, ni mucho menos este, sino él. Juntos disfrutan de ir a los recitales de Ciro y los persas. Salir a comer y a pasear. Mirar pelis en casa y todo tipo de deportes. Cami tiene un hermano menor. Mateo, que no es este, sino él. Viven peleándose, pero se aman con locura. Cuando logran ponerse de acuerdo, miran alguna serie. Ella es tan buena que lo ayuda en sus tareas y le prepara la leche. Contra, re, contra, fanática del club más grande del mundo. No, no, de este no, de este. Sí, señores, al igual que su papá, es hincha de boca. Y con él no se pierde ni un partido. Cami está rodeada de mucha gente que la ama. Entre ellos están sus abuelos. Alicia, Graciela, Carlos y Jorge. Con quienes comparte mucho tiempo. Salen a pasear, a comer a la quinta y le encanta quedarse a dormir con ellos. Siempre presente en su vida. Están las Visa. No, no, estas no. Ellas, las Visa Abuelas. Ana y Delia. También están sus padrinos, Fabiana y Martín. Que la aman con locura. Son ellos los que cumplen todos sus caprichos. Y además, son re con pinches. No nos vamos a olvidar de sus tías. Paula y Marilín, que son sus grandes confidentes y creadoras de tantas alegrías. Ama a sus primos, Santi y Luli, con los que comparte largas charlas, travesuras, peleas y hermosas vacaciones. Y como toda quinceañera, tiene muchos amigos. Sería imposible nombrarlos a todos. Están los del cole, los de la danza, los del handball, los de la acción católica y los de toda la vida. Por supuesto que juntos, comparten hermosos y divertidos momentos. Cada uno sabe lo importante que son para ella y el lugar que ocupan en su corazón. Uno de sus mayores sueños o deseos es conocer Londres. Y también le gustaría estudiar fotografía. Todos los que estamos acompañándote esta noche, deseamos que pases un cumpleaños inolvidable. Que sea una noche mágica, llena de felicidad. Siempre vamos a estar a tu lado, guiando tus pasos y ayudándote a buscar y cumplir tus sueños. Señoras y señores, ella es nuestra Cami. Dulce, linda, alegre, diosa, diva. Pero lo más importante, muy buena persona y muy querida por todos nosotros. Levantemos las copas y brindemos deseándole muy felices 15. ¡Happy Birthday!